¿Qué es lo que se llama? 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 A otro nivel, cómo va a tocar la parte difícil. Parece sencillo el tema, pero va a ser difícil porque va a tener que hablar de la familia. los que lo plantan, los que lo venden y los que lo consumimos y aquí en alguna, en este salón se dijo que nosotros no teníamos la obligación como productores de tequila de conocer la materia prima o sea que nos pueden meter gol con la realidad del agave y nosotros no podemos decir nada porque no tenemos, no tenemos si tenemos, cuando ustedes van a cobrar un automóvil, revisan todo y preguntan todo, la primera empresa si no le llegamos al préstico mejor nos olvidamos de lo demás ¿Puedo preguntar? Claro, todo esto le dije a este fue un poquito pero puede preguntar porque lo era que se organizara como una mesa redonda porque no se trata de compartir la experiencia pero no somos dueños de la verdad absoluta yo empecé a hacer primero hice lo que hacían todos en la categoría tequila luego hice tequila la categoría tequila 5 y luego en 1988 empecé a hacer tequila 100% de agave desde entonces lo hago puedo hacer la categoría tequila pero o hago tequila en cualquiera de sus categorías o no me involucro o no me involucro en ninguna de las empresas la pregunta que quieran la pregunta se manejó un aspecto de que de agave maduro bueno en el en el 2012 y en la norma del 2005 una controversia va a estar la norma 2012 la la 1994 que como somos tan inteligentes para sacar las cosas se publicó el 3 de septiembre de 1997 es la que sigue no más creo que el concepto se manejó desde la primera norma y en aquel tiempo no se hacía tequila se hacía tequila 100% de agave pero la pregunta va en el sentido de que usted maneja que la agave maduro la agave papeado ¿es lo mismo una agave con esas características a una agave de 3, 4 años? para nada para nada tú eres un desarrollo humano ve las características a un niño de 3, de 4 y fíjense una cosa que entre 3 y 4 no hay mucha diferencia pero es como con nosotros con la edad arriba de 60 años hay mucha diferencia entre un año y otro ¿sí? entonces un niño un jovencito un mujer un adolescente un joven ya de 24, 25 años o uno de 30 años uno de 40 uno de 50 aquí en la mano está la edad el dedo meñique es a los 10 a los 20 y a los 30 fíjense como está el dedo el cordial no sé por qué le pusieron así pero es el cordial y aquí como decía mi padre se nos hace chico el mar para echarnos un buche de agua pero de los 30 a los 40 hay un cambio muy drástico no muy drástico vean cuando cada quien en sus manos vean de los 40 a los 50 vean el guamazo que nos damos y si resistimos este nos la podemos llevar tranquilamente ya a los 50 de la edad entonces la edad tiene mucho que ver por eso aquí no sé desde que yo participaba en los comités ese era un tema de edad no hay madurez en el agave si hay madurez escriben los libros y veamos leamos los que han escrito los agrónomos y dicen madurez del agave en la norma 94 publicada en el 97 se vendió con calzador la palabra madurez pero no se definió si ustedes se fijan en la norma que por cierto ya salió publicada y es con todo el ánimo de seguir otra vez con las normas tal como era porque salió en la guía de normas una guía que estaba derogada y el año pasado se puso en vigencia ¿por qué? porque se dice lo que tiene que contener una norma una norma no llevaba ni paréntesis ni notitas por aquí ni notitas por allá y mucho menos se decía cómo comercializar una norma es evidentemente técnica pero lo que hemos sido transformados nosotros mismos es que luego le decimos política y luego le decimos jurídica por eso el concepto regulador a veces mandas por ahí los productores le da por favor a la 94 así ahí se tuvo metida la palabra madurez pero si revisan la norma no tiene definida la palabra madurez entonces ¿con qué objeto? y se le metió un calzador y así como se metió así se sacó ven ustedes la norma nueva la norma nueva no establece madurez en el agarre pero si seguimos trabajando con agarres de 4 años aunque en uno de los diplomados nos dijeron en el diplomado que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Guadalajara se dijo que ya habían hecho pruebas con agarre de 2 de 3 de 4 de 5 de 6 de 7 de 8 de 9 y de 10 años y no hay diferencia en el producto yo lo que les pregunté fue ahora se explican ustedes porque se les cayó más del 50% de sus ventas entonces tenemos que regresar a los orígenes poner lo que se deba quitar lo que sobre porque son motivos de otra regulación ya viene ya está por entrar no sé si ya se van a reunir pero por la versión de la norma esta norma que ya parece que vamos atrasados porque de acuerdo con la ley de la norma de la norma de la norma debe ser y que nadie ya debe estar debía estar saliendo casi la otra tenemos este para revisarla entonces aquí como les digo ya no es la palabra madurez ya no ¿qué se metió ahí? pues que tiene que ser elaborado en una fábrica del producto autorizado y que la declaración y que no sé qué ¿por qué se metió eso? y que es el material extraído pues es una norma es una definición muy general y vamos a extraerle hasta esos 14 centímetros de técnica les vamos a extraer por la carga orgánica y toda la generación de componentes indeseables que tienen vamos a a procesar hojas hace tiempo nos llegó un español y nos dijo que nosotros éramos como dice Igor muy pentontos porque le podíamos sacar provecho hasta la hoja efectivamente se le puede sacar y algunos deben recordar que el tequila se hizo una deslibradora se empezó a hacer papel se empezó a hacer el tipo tablaroca que después lo hizo el instituto de que no hay papel y se puede aprovechar la hoja pero no se puede no se puede meter en el proceso vemos lo que dice ahorita va a dar la palabra jima y vea la definición porque tenemos que aprender español lástima que se murió nuestro amigo arriba arriba que salía en la red que explicaba el significado de las palabras ¿sí? hablar de tequila hablar de hablar de cómo jimar cómo presentar el 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 agave pues ya ven que hay unos que pidieron la jima muy cortita porque no quisieron trabajar es una planta cerotita y tenemos una cantidad de grasas y ceras que nos van a afectar en el proceso por eso nos dimos en la necesidad de involucrar los sistemas de filtración y filtración en frío si ustedes se enfrian el tequila a menos 16 grados centígrados lo dejan 24 horas van a ver los grumos que se forman no es nada malo pero es involucrado agaves manchimados entre más manchimados es más alta sea la hoja hicieron las pruebas alguna empresa por eso pruebas con 12 centímetros no sé qué les dio pero les puedo asegurar que si metemos la hoja sacamos todo menos tequila la especie de agave tequilana ahí está como dice que parece que es tan normal y dice cuya parte aprovechable para la elaboración de tequila es la piña o cabeza las partes constitutivas de la llave son el desondre las pencas y el bollaje que son las hojas si vamos a meter nosotros bollaje no sé qué vamos a sacar van a ver ustedes en una serie de análisis que están ahí medios como les dijimos no están identificados están tomados al azar pero muchos de esos tequilas fueron hechos con agaves tiernos y más altas lo que más me extraña es que no son no son resultados de lotes grandes pero nosotros tenemos que trabajar dentro de la planta para lograr meter todo a la ropa pero no se está trata nada más de meter el producto a norma ustedes saben que la reproducibilidad del método nos permite hasta un 15% entonces tenemos que tener metanol abajo de 260 a 260 máximo porque si aplicamos todavía no cambia esa reproducibilidad de 15 ¿ya cambió? ¿ahora cuánto? para estos valores es de 7% es de 7 porque se había sugerido que fuera menos la repetibilidad sigue siendo de 5 o la repetibilidad o la dejaron en 3 sigue el 5 si es es mucha la reproducibilidad del método es muy ancha pero no se trata de sacar el tequila dentro de norma cada empresa debe buscar su perfil de producto lo que llaman perfil que muchas veces lo dicen de forma muy recombarde y no saben de qué están hablando son características que tiene el producto de acuerdo con las características de la materia prima alguien me dijo por ahí hace poco ¿cuál día tiene sus años? ya saben que está de moda la palabra premio pero se les hizo un poco decir premio y me dijo premio bueno como que es en inglés ¿verdad? dijo y se fue se fue a la espalda y se hizo así también para atrás y ya no me digas nada si usan los usamos los términos nomás porque los oímos nos pasamos del gatito a que hay que andar correteando a la gata y los niños andaban repitiendo la palabra y le dijeron los grandes oye ¿sabes qué es eso? no ya no sé qué están diciendo eso así decimos a veces las cosas si te puedo hacer un producto premio pero te recuerdo el primer premio que tiene un producto es su materia prima le seguimos con la otra y aquí está la definición de la de la norma 12 de lo que es la gima todos lo han visto como gima en el campo pero la cabeza para para obtener la denominada piñocabeza formada por el tallo y las bases de las hojas insertas las bases de las hojas insertas es la penca tenemos que usar la penca preguntar ¿qué cuánto puedo vender yo de la altura de la pata? pues se me hace muy riesgoso darlo incluso a conocer al público porque no estás usando no estás utilizando agave estás utilizando el follaje y eso que te va a dar bueno entonces que quede perfectamente claro que no vamos a no la norma misma norma no nos permite usar las hojas entonces no podemos dejar cuatro centímetros bueno si no puedes cortar al ras si lo hacen porque he visto en muchas fábricas que ya lo cortan parece gícamo pero a veces es con doble intención como sería tan salvo lo azul de la de la hoja de las de las hojas del agave te dice si es azul o es verde o es fuera de la denominación te dijo porque huele hasta huele o son palderas esas que quitaron de ahí chaparras esas que parecen también tienen agua al abajo y miren no les digo no se va a hablar de nadie pero les juro que han metido esas plantas como agave en alguna en alguna fábrica y todo el mundo dice bueno pero por qué porque tienen que medicar kilogramos después con que se compensa pregúntenles a las alcoholeras y pregúntenles a los que siguen bebiendo azúcar a quien le venden azúcar y alcohol todavía como dijo un político que ya murió con sí y a pesar de por qué porque hemos cambiado efectivamente la verificación no es fácil cuando empezamos a hacer todos los manuales de operación nos perdíamos porque queríamos ir siguiendo carga por carga del cocimiento del ordinario de los monstruos de eso nos perdíamos entonces había que ser algo más global pero nos fuimos tan globales que ahora nada más vamos y tomamos tantos yo recuerdo que se había establecido una verificación comprobatoria por lo menos una vez al año efectivamente crecimos mucho llegamos a hacer 160 fábricas bueno que les decía fábricas porque todavía a pesar de todo hay fábricas que no cumplen a cabalidad por todos los requisitos prueba de ello que ya ven como se ha presentado por ahí con algunas y de las grandes o medianas queriendo desconocerlo desde pequeña entonces sí afecta en la altura de la cima vámonos a la siguiente lámina por favor yo lo que hice es ser tan drástico como las láminas que traía pero el verde perfectivamente sí las se dice pero ese agave también está plagado ese agujero que tiene allí el ángel pues es por la plaga pero ahora no nos podemos escapar imagínense lo que significa que nosotros estamos utilizando la modita que ya han creído también en eso de la elaboración de los orgánicos y presentamos baterías primas con enfermedades no vamos a tener confiabilidad pero yo conté 18 marcas eran las que había cuantas quedan no se han vendido no tienen todavía un mercado como lo tienen muchos productos orgánicos sobre todo porque nuestro ciclo de cultivo sigue siendo largo a pesar de que tenemos algo así bueno ya no vamos a jimar vamos a jemir ¿por qué? porque las ventas se nos están cayendo por las características que adquiere el producto con una planta más tierna hagan la prueba con los tequilas métanles agua es una prueba de fuego y a veces parece nada más medio azulea pero otras parecen abiertamente pulque hay gente que queriendo ser muy eficiente no quitan ni mieles amargas todo sobre todo para la categoría tequila la categoría tequila acepta acepta todo los niveles de metanol son a la mitad de la otra y los de acueros superiores también por ahí anda la siguiente la siguiente la última por favor esa dije pues la voy a considerar como media sin embargo hay otro factor que es muy importante como los últimos que a veces no quitan la maleza que tenemos alrededor de la planta y el agave tiende a crecer como tronco ovalado a eso le han llamado durante mucho tiempo que el agave se embancó así como que se subió un poquito pero para agarrar la luz y eso vean en sus casas con alguna planta que tengan que no le quede luz y crece más crece diferente que todos los demás en un cultivo normal ¿por qué? porque buscan la luz y el agave las hojas del agave buscan la luz y el agave crece en forma alargada toda esa base toda esa base del agave que se maderiza nos causa problemas con metanol y nos causa y el fulfural tiene un comportamiento muy similar al metanol entonces detrás de eso se va el fulfural pero también el fulfural se sube porque a veces somos medios cochinitos no aplicamos las buenas normas en verdad las buenas prácticas de fabricación usamos los equipos y aquí metamos mañana se lo utilizaron otra vez ¿para qué lavamos molinos? ¿para qué lavamos alambiques? las tinas de fermentación es que antes decían que el mismo rodente de mueble que se quedaban arriba del alrededor del taque le servían le servían como pie de levadura usamos de levadura a veces el charquito que queda ahí en el cártamo de los molinos ya lo dije una vez en unas pláticas también y dale a Dios que no sea un coliforme de cal el que nos arranque el proceso dice la norma que una levadura seleccionada o no hay levaduras en catálogo como dicen mis amigos del CIAT buenas de vinificación buenas la del pan es buena para el pan pregunten ¿el pan qué? ella bimbo vean las conchas como se infla pero no tiene consistencia entonces utilizamos las propagamos las levaduras yo quise en el año noventa que el alemán la empresa que nos decía levadura alguna de las levaduras no es de utilización en sí pero la hacen en polvo son de las levaduras que ustedes han visto por ahí en las fábricas que distribuye el Inferio Solís esa levadura se trabaja adecuadamente y ya la propagas y ya entra en fuego también lo de la carne por eso no podemos estar utilizando la levadura directamente pero la norma no nos limita así que cuando utilizas la levadura directamente en todas tus tiendas de fermentación tu producto huele a antibiótico entonces ¿qué estamos usando? luego avanzamos los procesos con UREA la Secretaría de Salud lo volvió a permitir ¿si? o no había una resolución que la había retirado pero somos cuidados a utilizar lo más baratito tenemos complejo de judío digo de árabe baratito albano baratito entonces usamos la urea el sulfato de abrano y el fosfato de amónico cuando los productos cada producto que utilice diferente nutriente o catalizador tiene otras características y yo se los puedo demostrar en una carta ciega que los productos yo ya le he dado tres orgánicos y hasta donde yo puedo asegurar es orgánico yo no me meto más allá del agave el agave lo fui a ver y efectivamente no tenía ya residuales había maleza no crece igual pero resulta que me salen con unas bolas como de 100 kilogramos 102 o 120 ya vienen los premios de los mejores agaves que se premiaron en la plaza de la liberación pesan 102 y tienen 36.5 de VIX lo que implica que tiene cerca de 28 de reductores no vi en la tabla no vi ningún reductor de ese tipo aunque en la industria hemos tenido reductores de 39 y no les digo quién porque serían de espaldas la que sigue por favor es una rima más normalita pero si se fijan hay agaves con la con la tipo trompo la base las pencas de superiores las que están pegadas al cojollo que tienen cojollo y el que no que le llaman novillo cerrado que para mí fue una mala interpretación porque efectivamente la estrella parece un ovillo y como somos vamos a cambiarle a todos se dice novillo cerrado ¿qué relación tiene? novillo novillo es un ovillo cerrado la estrella no debe medir más de dos pulgadas o dos centímetros dos pulgadas sin embargo vemos vemos agaves que tienen esa estrella como tallo de plátano el agave el agave llegó a su tiempo de madurez cuando sale el cojollo ya está maduro si le dejamos el cojollo perdón el quiote la planta se va a botar y ya no nos va a servir para el proceso entonces llegado al punto de que sale el quiote que es un síntoma de madurez ese término que nos espanta se lo cortan y lo dejan creo que máximo seis meses la que sigue por favor esa cima se ve un poco ya esa fue para la fotografía y no me traje las cícamas porque me da pena me da pena porque para qué gimarlo tanto es muy difícil que un gimador una labor de esa naturaleza que se pueda hacer eso se hace con mucho cuidado imagínense si les pagan por kilogramos por bola no les van a pagar nada la que firme por favor con la hoja de los que presentó estas fueron más decentitas cómo van a determinar sus azúcares con qué método con la aplicación de la norma 06 con el marreno con la sierra que se sugirió a lo largo transversal y a lo largo cuál muestra va a ser representativa realmente de lo que es la piña no el collage pues vamos a tener reductores muy bajos porque en la misma planta en la misma cabeza las plantas las hojas basales tienen menos azúcares que las hojas centrales las pencas centrales y las pencas superiores las que se van acercando al kiote o al cobolo va bajando también no es una bajada drástica la parte del mesón para algunas cientes no tiene si tiene azúcares y da gustos las características al producto sino también se lo quitábamos entonces todo eso nos va a afectar en las características yo no le llamo perfil porque les digo que la verdad yo nomás conozco el perfil griego y el azteca que son muy famosos y el mío pero necesito espejos por todos lados entonces vamos a ver le seguimos a la dificultad que va a haber para eso y la más grande dificultad que va a haber para que la reacción de experimentación se haya adaptado adecuadamente para determinación de su factor estigeométrico vale la siguiente eso fue presentado en el diplomado y la otra que llegaba lo hicimos con las masas atómicas con todos los numeritos y el factor estigeométrico que llegamos fue a .8488 ustedes están utilizando el .8555 ¿verdad? todavía o ya no cambiaron .85 .85 nada más ya necesitaron dos digo es que cada vez que quitamos un decimal alteramos un poquito el producto el resultado es como el pi pi antes era 3.1416 y ahí ya lo dejaron 3.14 eso nos altera el resultado al final que hacemos los cálculos podemos cerrar si efectivamente aquí es 8 le podemos poner 9 le podemos usar el .85 ¿verdad? es cuestión de criterio ¿cómo nos va a afectar en ese factor estigeométrico para calcular la eficiencia si metemos follaje hemos tenido hemos tenido ustedes ven en las estadísticas que el rendimiento no rendimiento la eficiencia para tequila es de 67 ya cambió o hay alrededor de 67 y la eficiencia de un producto 100% es de 57 pero si pero si metemos ese tipo de agades hemos encontrado resultados de 29 entonces eso es el negocio ese no es nuestro negocio pero bueno vienen enseguida la siguiente lámina por favor empiezan se alcanza a ver porque son son copias de me ayuda si estamos tomando el martillo fíjense cómo están en las cabezas del destrozamiento del nivel de metal es increíble que a estas alturas haya gente que casi tiene maestría y doctorado y piense que la mayor proporción de metal no sale en las cabezas si sale desde las cabezas sale pero si desde las cabezas trae esos niveles ¿qué nivel trae? 349 349 ese posiblemente si se meta a la norma en él es más se acerque a la norma en el ordinario el ordinario en los alcoolios superiores ahí nos han afectado en este caso ¿cuánto tenemos? ah para que vean queremos controlar un parámetro y y el otro se nos gana pero somos magos por eso ya tenemos pueblos mágicos si de la noche a la mañana el producto ya no tuvo 600 ni tuvo unos 300 y tantos pero ese ese no me preocupa porque es es el ordinario es el ordinario las cabezas de ordinario este es el ordinario me van a decir bueno en el ordinario ¿por qué de 20? nosotros tenemos una variación en lo que hacemos en la industria desde 18 hasta 35% del volumen de los ordinarios todo depende de cómo se nos estén presentando los parámetros este qué nivel tiene de metano 446 un ordinario es muy difícil de que la rectificación lo metas a norma puedes bajar dependiendo de los cortes también me ha tocado ver cortes de en aparatos por ejemplo de 4 de 3000 o 3.500 4.000 empezar a cortar 25 50 de cabezas 75 100 125 150 y no hay corte les voy a contar nada más rápidamente una experiencia porque ya se va terminando de 1997 se acuerdan de la edad de Nevada que hubo en la zona de Los Altos incluso en Guadalajara eso nos hizo lo más curioso de todo fue que no 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 nos elevó el metanólico los metanólicos los metanólicos superiores porque el agarro maduró prematuramente y tuvimos que gimar mucho agarro de 4 años me llamó la atención que el metanólico en aquel tiempo no se nos unió había de ver en este momento como se está disparando el metanólico y estamos tratando de buscar la razón saben a que todavía no empieza pero después de las 11 consulta su programa para ver la radiación ultravioleta que tenemos estamos dando una tostada con rayos ultravioleta al agarro y está resintiendo ahorita va a llevar un tiempo el que sigue es las colas de ordinario ya en las colas como se como se disparan el metanólico o sea el metanólico sale desde el principio pero la mayor concentración sale en las colas las cabezas las cabezas y las colas no son cosas del otro mundo la categoría tequila casi no aportaba nada y hoy todo el mundo sigue diciendo no yo no tengo cabeza ni polio alcoholes superiores se bajaron los alcoholes superiores de las cabezas si nosotros hacemos una cinética de la de la desplazación tanto el destrozamiento como la rectificación vamos encontrando como va bajando el grado alcohólico como va subiendo el metanólico como va bajando los otros parámetros la que sigue por favor el cultural el cultural y yo tenemos ya fuera de norma seguimos teniendo cuatro de la norma ¿verdad? ya tenemos fuera de norma ¿cómo lo meto la norma? ¿cómo meto el otro? ¿cómo meto el otro? ¿del ordinario? querido ¿qué tipo de agra es? ¿qué rato es? mira hay mucho agra que fue tierno y fue mal gimado ¿sí? hay un va viene un análisis donde el mismo ordinario te dice que que fue con una agra más o menos normal porque tú tienes ordinarios casi dentro de norma incluso dentro de norma ordinarios pero se necesita seleccionar muy bien la materia prima porque hay un que se puede hacer de cualquier edad de la grave ¿qué es? el perfil cuando hace los cortes en cabezas nos está presentando una grave por ejemplo con una óptima y con humedad ahorita va ahorita va a salir por allí uno tiene una grave de tres años ya tiene una grave de bueno esas son situaciones prácticamente haces de todo pero esas son situaciones que tenemos que ir estudiando cuando estamos nosotros en los procesos en las fábricas estamos sentidos mucho en la producción que tenemos encima la presión del dueño de los gerentes o de los dueños del departamento que hubo que sacar el que que salga como salga pero bueno este ordinario de 22 hemos tenido que subir los ordinarios a 25 por ahí viene uno de 25 y viene hemos subido los ordinarios a de 30 grados y hasta 35 cuando tenemos ese tipo de situaciones lo que lo que decías en la grave de diferentes años no sé si escuchaste lo que dijeron en el 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 una empresa ya han hecho pruebas con la grave de todas las edades y no había ninguna ninguna diferencia lo que yo les pregunté fue que entonces ¿cuál era la explicación que se les había pedido del mercado más del 50% el ordinario de 22 es un ordinario que tiene medio acoso es es más acoso que alcohólico ¿verdad? entonces cuando tenemos problemas de las ceas de los grasos de la gaveta se presentan en el en el ordinario hay ordinarios muy turbios entonces si nosotros corregimos desde un principio desde luego desde el cocimiento tenemos que que separan las miles a mangas es uno de los pasos otro que utilizamos nosotros no digo yo en particular sino cuando trabajamos alguna marca de ingeniería solicitó o algunos productos lavamos el agave no es una pasada con el con el lavador y salen tierras salen grasas salen productos residuales de productos químicos sale excremento animal y sale excremento humano si nosotros todo eso lo incorporamos al proceso y sobre todo que no queremos perder que debemos ser 100% eficientes imagínense el producto que estamos sacando productos incluso de agravos tiernos es amargo hay un parámetro unos parámetros que marcaba la primera norma de tequila que era acidez y la nueva norma las nuevas normas ya no lo presentaron pero muchos productos son desagradables por la acidez que tienen pero es muy fácil los frijoles cuando se están echando a perder le estamos carbonando ¿verdad? entonces es por eso que el ordinario de 22 para que en el medio acoso nosotros podamos secuestrar los grasos en este de 22 6 lo que sigue la otra lámina por favor este incluso es un resultado de aquí del consejo de 24 de 74 si ustedes se fijan los salicoles el metanol de 470 digo por fortuna no son resultados de un lote grande son de cargas de pruebas que se hacen la siguiente lámina por favor aquí tenemos un ordinario con 2 85 ¿cuál problema en la rectificación? con una chilena nos sacamos ¿verdad? ni siquiera boteamos a verlo tú vas a rectificar y vas a sacar el metanol por lo menos 60 o hasta 80 unidades abajo pero 400 y tanto tienes que hacer triple destilación por eso surgió también el sistema de punta y ahí que nace 4 la que sigue por favor este que diferencia tiene este es 281 también la que sigue es el ordinario acumulado este sí es un ordinario mayor sin embargo está en 296 y está en 362 muy manejable para la rectificación si tú estableces tus parámetros va tiene una lámina tiene unas láminas para que se terminen los cortes cosa que mucha gente no hace escuchado es eso oye ¿te acuerdas cuánto cortábamos la última vez? hijo tenemos que cortar en base a las características que los ve el destilado por los parámetros que traen desde los mostos muertos es más desde los jugos pues que no lo puedes meter a la cromatografía no pero pues hay manera de extraerlo con alcohol y luego ya lo puedes meter cuantificas el alcohol lo que trae tus componentes que trae el alcohol y lo metes a cromatografía este está equipado representativo no del metanol sino del el el n-propanol el n-propanol lo alcanzan a ver o se lo es la siguiente pasa la siguiente lámina por favor el n-propanol el alcohol superior que más sale es el y su amigo normalmente aquí se nos disparó esto el n-propanol es un componente de algunos clavicidas y herbicidas y resulta que pues ya van a quemar la semana que en 15 días entonces se les ocurre echarle por ahí una parte no llegamos a la planta procesamos y se nos detiene la fermentación y luego nos salen esos valores y como vender a no ¿cuánto tiene de alcoholes superiores? 300 no 640 eso ya vieron como creció la alcoholera jiquilpa la alcoholera guadalajara y la alcoholera zapopá yo la alcoholera jiquilpa la conocí ahí en el lado de Mertó Corona en el antiguo Mertó Corona en una estanquilla fui responsable de la alcoholera y me doy cuenta y me di cuenta quienes compraban alcohol a esa no sé si le sigan comprando la siguiente lámina es un ordinario un ordinario que ya presenta problemas con el metanol ese 373 en la reclamificación si acaso lo metes a 304 305 dependiendo de los cortes que hay pero bueno les digo no podemos excedernos ¿por qué? porque jalas un parámetro y el otro se te dispara pero hay gente tan lucha en este negocio que todavía llegan y les dicen necesito 240 de metanol tanto de los parámetros estos que nos marca que no son todos los componentes que tiene el etilar de este parámetro quiero tanto y tanto y se los dan si saben que se venden unas ampollitas por cada mil litros dosificadas los componentes estos unas ampolletas que te corriensan hasta como si fuera una comprensión general como si te fueras a morir el tequila blanco ya entramos aquí a la parte de los tequilas superiores también hay como se dispararon el tequila blanco de 62-1 ¿por qué nos vamos a tequila? no hay una restricción porque son productos en proceso pero antes la primera norma es de 50 a 45 a 50 tequila normalmente los sacamos a 55 ¿qué empezó? pues que empiezan a entrar las columnas y son muy eficientes pero sacan un producto de alta graduación la norma no restringe en ese sentido pero las características que tiene un producto de columna son muy diferentes a las que tiene un producto de alambiente tequila blanco de 55 aquí que tenemos todavía incluso afuera ahí entró ya el metanol en 269 ya el metanol tenemos el metanol si se nos sale alto en cabezas les aseguro que ahora vamos a meter a meter a meter metanol puro ya aquí va un cachirul de la siguiente lámina por favor es un tequila blanco de 55 aquí metí un cachirul porque quiero que vean los el metanol de una categoría pequeña está casi a la mitad ¿cómo se determinaron los parámetros? pues nos preguntaron uy a ti que se da ¿desde cuándo era la norma? de la 49 pero la 49 no tenía es más no aparece ni metanol no teníamos ni metanol yo no sé de dónde salió el metanol porque no lo tiene contemplado la norma 49 pero somos tan dirigentes para realizar las cosas que la sacamos en el 64 15 años después aquí la norma 53 algún parámetro que se haya disparado este está en este está en 209 y ¿qué parámetro más por ahí? no y bueno los alcaldes superiores están dentro de la norma cabezas de tequila en tequila blanca las cabezas con un nivel de metanol de 198 y un nivel de alcohol superiores de 1798 que no nos extrañe nada que no nos extrañe nada ¿cómo metemos a norma todo esto? en tequila de 57 ¿qué tenemos aquí también diferente? alcoholes superiores arriba y el metanol está bien ¿cuáles de tequila que tenemos de metanol? ¿qué tenemos de metanol? ordinario de centros un ordinario de centros es de 324 es muy manejable lo jalas haces tu investigación y lo metes a norma tranquilamente la siguiente cabezas de destrozamiento 257 ya en el metanol de cabezas ahí está la siguiente lámina ve lo que tiene mezcla de cabezas y colas yo las cabezas y colas no son nada malo aquí nosotros tenemos tiene una gran riqueza de aromáticos y cuando yo hago los reposcesos de cabezas y colas me siento como gambusino con el sedacito buscando las pepitas tiene las pepitas peor sin embargo muchos de nosotros las venden y algunos huachicoleros lloraban el término huachicolero es de allá de aquellos que están probando en la gasolina pero nosotros lo adoptamos también en este tiempo entonces ¿qué pierden? la siguiente lámina viene para el lactato de filo a cabezas y colas con lactato de filo ¿cuánto tiene el lactato? 138 el lactato de filo se nos forma en fermentaciones más largas la categoría la categoría tequila que se hace en 12 horas ni por equivocación lo tiene así como como una huella las fertilizaciones largas forman el lactato de filo que es un aromático que hace muy agradable a la bebida y que te invita a tomarte otro trago el metanol y el fulcural este es un análisis de aquí del consejo pero está no está identificado 378 y fulcural 4 fuera de nuevo la siguiente lámina es un tequila de 55 metanol también y alcohol no se salieron ok otro tequila de 58 o 5 por esas variaciones imagínense lo que nosotros podemos sacar y queremos y viene el cliente y nos dice oye ¿cómo podemos replicar el tequila si estamos dependiendo de una materia que van a cambiar y estamos incorporando cosas que no tienen que ser tequila centros 323 o sea hay gente que dice no se tu puedes sacar un tequila de centros de excelente calidad pero todavía está por verse y aquí va una cosa que es el jugo de agave crudo ¿por qué? ya lo tenemos en crudo nosotros nos lo forman los cocimientos por eso estamos teniendo tuvimos un lote hace dos años en donde era estar diario oye ¿por qué? este no está siguiendo las instrucciones niveles de metanol de 600 en este fila de 120 tenemos la ley de sospecha y vamos a seguir investigando si la radiación ultraviolenta nos está afectando y nos afecta tanto a los humanos que ya ven que recomiendan que de las 10 a las 5 de la tarde no nos asolemos con protección o este con cremas protecciones lo que adoro es el que sigue es un jugo del molino del primer molino van a decir ustedes cromatografía son las tracciones con alcohol para poder inyectarlas a la columna 843 en el jugo del primer molino entonces el jugo del primer molino es concentrado bueno cuando sirven los molinos cuando no ni cuenta se da que pasa la gran por ahí no que les platique algo nuevo ustedes ustedes viven la realidad y aquí vamos como determinamos los cortes mosto muerto con una riqueza alcohólica de 5.3 en que nivel está el metanólico 333 pero ese no es mosto muerto no es porque tienes que establecer tu corte para bajar eso mosto muerto de 4 esos mostos muertos en cuanto termine la reacción de fermentación alcohólica a tomar muestra y a determinar su riqueza alcohólica para no preguntarle aunque nosotros tenemos manuales de operación o sea el manual de calidad del producto no podemos estar repitiendo los cortes siempre es como si nosotros agarramos el carro y el volante no lo moviéramos nos aseguro que aquí en la patria nos volcamos chocamos y el mosto muerto de 4.3 estos son de productos tequila 100% de agar la categoría tequila tiene riquezas alcohólicas llegue a haber riquezas alcohólicas de 10 en otros tiempos de 10 efectivamente la reacción de fermentación es más eficiente con los azúcares de caña más noble nosotros tenemos mucha interferencia con la carga orgánica que tenemos sólidos y la carga orgánica que se tiene imagínense lo que sabe el producto son productos amargos por eso abusamos a veces que el uso del carbón activado el carbón activado no es selectivo lo filtras y lo dejas rasuradito pero ya tenemos abocantes que autoriza incluso salud no más que no se pase de tanto y hay muchos estamos logrando tequilas con bebidos te voy a enseñar las dos manos sin ninguna mala intención no tengo cargos y ningún dedo porque no agarro boteros yo trato de sacarle cuando me invitan a participar en alguna planta de sacarle la riqueza que tiene la carne tenemos una planta maravillosa una bebida única en el mundo nosotros ya recibimos en la oficina con el ingeniero Solís a unos señores de Francia y dijeron ¿y esto por qué no lo publica? ¿por qué no lo publicitan? ¿y este tipo de tequilas por qué no? ¿por qué tenemos en frente productos demasiado abocados? ¿ustedes creen que en Estados Unidos nació la inquietud conocerlos blancos nada más porque sí? Reciben productos tan abocados que ya ya no quieren reclasificar a ver hasta donde llegamos cualquier este inquietud duda ahí está mi correo yo dije un día que yo era muy egoísta muy discolo que conocemos ya hace mucho tiempo y lo que menos tienes es eso que seas egoísta no escribo libro porque no no se me da escribir a lo mejor mi vida privada sí la escribo pero no de tequila es muy riesgoso porque cada quien tiene su verdad su verdad y te reviene en la vida de los demás es muy muy riesgoso entonces les agradezco su atención y le digo cualquier cosa que tengan de duda con toda confianza otra vez el correo otra vez el guapo no le puse el teléfono no le puse no le puse el teléfono no le puse el teléfono no le puse